Sal de ahí Satanás, sal de ahí ¿Le quieres ver la cara de estúpida? ¡Hora de levantarse! Ese soy yo todas las mañanas Ahora sí les voy a enseñar al dueño de esas bellas y hermosas cacas Es un animalito muy bello Ya que hoy le toca lavar su hermosa y querida casa Ya hice mi relajo aquí Ya retiré sus croquetas y su agua Bueno primero vamos a sacar esto Ya vengo Ya vine No hay que hacerle mucho ruido Ahorita está en su caja, en su guarida BACON Hola que tal gente infeliz y gastrónomos frustrados Les hablo a su amigo Pato Les presento a BACON O más conocido por mi madre como el famosísimo Keiko Es un erizo albino Les voy a contar de cómo llegó aquí a mi casa Este animalito me lo dio en adopción un amigo Ya que él pues no tenía tiempo de cuidarlo Pues decidió dármelo en adopción Como sabe que me gustan los animales Tengo nueve perros, peces y un gato Que ese gato no es mío Pero es de la familia Y pues este animalito como pudieron ver todos los días en la mañana Solamente me levanto para barrer y trapear el cuarto Ya que este animalito si no lo cuidas bien Si no tiene un cuidado muy especial Un cuidado higiénico Ya que hay que tener toda su área limpia Y pues todos los días me levanto a barrer y trapear Este es el dueño de todas las bellas y hermosas cacas Que ya vieron ahorita Estos animalitos son nocturnos La única manera de ver a él en su hábitat natural Es por las noches Ya que como a las 10, 11 de la noche Es donde empieza a salir Empieza a hacer ruido A que ya quiere comer Le damos su alimento Y pues como es un roedor nocturno Quiere un espacio grande Donde poder caminar, explorar su hábitat Se supone que estos animalitos deben de tener mucho amor Y pues el dueño anterior no se lo daban Por lo que se hizo un poco uraño Un poco gruñón Pero ya, ahorita ya se deja tocar más Ya no pica tanto como antes O no, bacon Supone que ahorita debe estar dormido Pero no le pasa nada Él me desvela Así que se aguanta Y pues debe tener cuidados especiales Y pues yo sé que estos animales En otros países están prohibidos Que incluso te piden una licencia Para poder tenerlos como mascotas Ya que son mascotas exóticas Come croquetas Le doy quesillo Queso, carne Algunas verduras Y él me decía que En una ocasión Un amigo me mandó Una captura de pantalla De una publicación de Facebook Y en la captura de pantalla Le decía que ese chavo estaba buscando A otra persona que tuviera un animal similar Para poder cruzarlo A lo cual yo a él le respondí O sea, lo quería para cruzarlo Y para venderlos La verdad cruzaron los animales Que me hace algo muy tonto Que pueden hacer las personas Ya que las utilizan para venderlas O X cosa Y pues ¿Quién te asegura que esas mascotas Esos perros Las van a cuidar tan bien como tú? Y pues la verdad agradezco A tener una mamá Tan preocupada y hermosa Que ella se encarga de organizar Esterilizaciones gratuitas Y pues las personas A veces ni porque son gratuitas Llevan a sus mascotas A esterilizarlas Y pues creo que hay que hacer conciencia Y pues te invito a que seas Atento con los animales No los maltrates Cuídalos Dale este hecho Si vives en una calle Donde transitan perros Pon un bote de agua Algún trapo para que duerman Si no podemos hacer algo más Pues por lo menos así Hacemos algo por estos animales Que no tienen ni que comer Bueno espero hayas disfrutado este video De verdad te pido que hagas conciencia Con los animales Si tienes mascotas Por favor cuídalas No las maltrates No las olvides Que ellos son fieles contigo Y de igual manera Te hago la invitación De que si hay campañas De esterilizaciones de perros No seas flojo Y llevan a tus mascotas A esterilizarlos Para así evitar La contaminación Con estos animales Y si piensas tener Algún tipo de mascota exótica Te recomiendo que seas Muy cuidadosos con ellas Y lo pienses dos veces Porque la verdad Requieren de mucho cuidado Y atención Recuerda que si te gustó este video Regálame un me gusta No olvides suscribirte a este canal Que estaré subiendo Videos nuevos cada semana Y muchas gracias Por ver este video Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!